El próximo 1 de mayo, día de la clase trabajadora, CGT Andalucía junto al resto de sindicatos alternativos andaluces, llamamos a la ciudadanía a que salga a sus ventanas, a sus balcones, a sus terrazas, a gritar alto, claro, fuerte, con silbatos, con cacerolas, con cualquier medio de ruido que tengan para decir a este sistema capitalista que esta crisis no la pagamos, que la clase trabajadora no paga más crisis. Para ello, hemos elaborado un decálogo conjunto en el que solicitamos de los gobiernos una serie de medidas intentando paliar los déficits que pueden venir a partir de ahora y unas medidas en defensa de nuestra clase para que podamos vivir dignamente y tener derechos y tener trabajo todas y todos los andaluces y andaluzas. El Secretariado Permanente de CGT Andalucía enumerará a continuación los 10 puntos del decálogo que empiezan por la eliminación de las horas extraordinarias, el establecimiento de las 30 horas semanales por ley sin pérdida de retribuciones y sin pérdida de cotizaciones y la no devolución del permiso retribuido impuesto por el Real Decreto Ley 10-2020 derivado de la crisis del coronavirus. Edad legal de jubilación a los 60 y pensiones públicas dignas y garantizadas. Nuestras vidas valen más que sus beneficios. Desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla te invitamos a salir a tu balcón o a tu ventana para reivindicar la renta básica de las iguales, que tiene que ser individual, suficiente, incondicional, universal y comunitaria para nuestros pueblos y barrios. Lo hablaremos reivindicando además que la crisis la tienen que pagar los que más tienen, bancos y grandes entidades. Y no las personas, rescate a las personas, no a los bancos y a las grandes empresas. Y que además eso tiene que pasar también por la derogación del artículo 135. No pagamos sus deudas. No las pagamos porque nunca fueron del pueblo. Son ilegítimas. Estamos pidiendo una renta básica de iguales y muchísimo más, por una nueva forma de relación, de mundo y por un cambio social profundo. Dignificación de las condiciones de salud laboral y socioeconómica de las personas trabajadoras. Prestar atención especial a los sectores esenciales que están invisibilizados y personas autónomas sin trabajadores a su cargo. Equiparación de cotización mínima y el sueldo mínimo interprofesional. Derogación del despido libre. Nulidad de todos los despidos desde el estado de alarma al 31 de diciembre de 2020. Así como la prórroga de todos los contratos temporales hasta el final de año. Forma agraria ya. La tierra para quienes la trabajan. Pero nada cero para poder acelerar desempleo. Y que se cumpla con el convenio del campo. Para poder garantizar también los derechos laborales. Este 1 de mayo tenemos que defender lo público. Tenemos que defender lo que es común a todos y a todas. Tenemos que pedir la recuperación de los sectores estratégicos que han sido privatizados. Tenemos que pedir la recuperación de todas aquellas empresas públicas que han caído en manos del capital y del dinero. El beneficio de lo público tiene que ser también público. Tenemos que pedir que no haya una sola persona sin trabajo y sin techo. Sin comida o sin luz o sin agua. Este 1 de mayo todos y todas luchemos por lo público. Sigamos defendiendo lo que es común. Ante la emergencia climática debemos salvar el planeta. Debemos defender el medio natural y animal. Y derogar el decreto 2 barra 2020 de la Junta de Andalucía. Y procurar una ley que garantice y proteja realmente a los animales. Ninguna persona sin papeles. Nadie sin contrato. Inclusión definitiva de las empleadas del hogar en el registro de la seguridad social. Cierre de los CIEs. Fin de las deportaciones y derogación de la ley de extranjería. Igualdad real entre mujeres y hombres. Conciliación familiar y laboral. Basta de violencia machista. Cierre de los CIEs. 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 Gracias.